¡Bienvenidos! Esta semana os vamos a enseñar a hacer una actividad genial para trabajar la atención con vuestros peques. Hoy hacemos una botella Spike con el gato Rainbow y la gata Moon. Vamos a empezar imprimiendo los dibujos que queráis que vuestros peques busquen dentro de la botella y usaremos una botella transparente como esta. Para rellenarla vamos a usar arroz. Así las imágenes serán más difíciles de ver dentro de la botella y es mucho más divertido. Le vamos a añadir color a este arroz para que quede más bonito. Echamos un poco de pintura acrílica, aunque podéis echar colorante si lo preferís, y añadimos un poco de vinagre. Y dejamos un like en este vídeo, claro. Lo amasamos bien y cuando esté todo el arroz ceñido lo ponemos encima de un papel de horno para que se seque muy bien. Esta es la misma técnica que usamos en esta bandeja sensorial de San Valentín. El arroz queda genial, es una pasada. Mientras se seca, vamos a ir plastificando y recortando nuestras imágenes para que no se estropeen dentro de la botella. Aquí podéis poner lo que queráis. Números, letras, imágenes de vocabulario... Cualquier cosa que queráis que practiquen vuestros peques. Y ahora que está bien seco el arroz, lo vamos a ir echando en la botella con cuidado. Y si te está gustando este vídeo, puedes suscribirte a nuestro canal. Subimos uno nuevo cada semana. Ahora añadimos un poco de purpurina para que quede más bonita todavía y llame más la atención a nuestros hijos o alumnos. Y ahora sí, añadimos las imágenes que hayamos elegido. Lo agitamos bien... Y a jugar, es muy divertido. Y como veis, no hemos tardado nada en hacerla. Simplemente les podemos decir, busca a Gato Rainbow. Ahora busca la manzana. Podemos ponerles tiempo para que sea aún más divertido para ellos. O incluso hacerlo por equipos en clase. ¿Os gusta esta idea? ¿Habéis hecho alguna vez algo parecido? ¡Os leemos! Y antes de irnos, os dejamos por aquí este pack de recursos de Pascua que hemos preparado. Incluye un montón de juegos y recursos muy chulos para usar en clase o en casa. ¡Esperamos que os gusten! Nos vemos el jueves con este vídeo en inglés y la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!